¡Ese tipo de mujeres me dijeron un mundo de enamores! Que interesadas a la cara y las bonitas cuentan mucho más Yo romántico les dije, ¡incrímulo! Un cariño es un cariño de verdad He comprado entregué mi corazón Junto a él la pisa y la paz doy tal He comprado entregué mi corazón Junto a él la pisa y la paz doy tal Me dejaste un vacío, amor Sin dinero me dejaste tú Me dejaste un vacío, amor Sin dinero me dejó tu amor Hay que decirte que mi vida pobre sale y con dolor Se me acabó la plata y se terminó tu amor Hay que decirte que mi vida pobre sale y con dolor Se me acabó la plata y se terminó tu amor Se me acabó la plata y te perdiste ¡Ese tipo de mujeres me dijeron un mundo de enamores! Que interesadas a la cara y las bonitas cuentan mucho más Yo romántico les dije, ¡incrímulo! Un cariño es un cariño de verdad He comprado entregué mi corazón Junto a él la pisa y la paz doy tal He comprado entregué mi corazón Junto a él la pisa y la paz doy tal Muchos gastos que no Y a la paz doy tal Sin dinero me dejaste tú Junto a él la pisa y la paz doy tal Sin dinero te dejaste tú Sin dinero me dejó tu amor Hay que decirtes que mi vida pobre sale y con dolor Se me acabó la plata y se terminó tu amor Ay, me diste que en mi vida, pobre, sueldo y con dolor Se busca por la rata, y se grita yo Ay, se me acabó la rata Grite conmigo y se va Conmigo Ay, me diste que en mi vida, pobre, sueldo y con dolor